Gracias Sofía, señalaba justo la importancia del amor en este día tan especial y no sólo hacia las personas sino también para nuestros animales de compañía y qué mejor forma de protegerlos que a través de las leyes. Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y también la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático allá en el Estado de Puebla aprobaron un dictamen para reformar la Ley de Bienestar Animal, la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal de esa entidad. ¿Qué es lo que buscan con este dictamen? Se propone que una persona que cometa el delito, practique actos sexuales con animales, será castigado con uno a cuatro años de prisión y una multa de 100 a 400 unidades de medida y actualización, que esto podríamos traducir en arriba de 40 mil pesos que estarían pagando. Y este dictamen justo se enfoca en la zoofilia, en la discusión de él mismo, las y los legisladores y también las personas que participaron para esta reforma señalaban que han presentado casos allá en Puebla y que se han denunciado a través de redes sociales, por ello la importancia también de los mecanismos para llevar a cabo la denuncia. Estas prácticas se consideran maltrato animal, además también el envenenamiento contra los animales. Aprobaron que la Secretaría de Salud promueva campañas de esterilización también para proteger a los animales y la reforma brinda al Instituto de Bienestar Animal la prevención y control de casos de crueldad animal. Realizar así visitas de inspección y aplicar las medidas de seguridad necesarias en su caso, esto para todos los animales. Se considerarán infracciones, someter a un animal a realizar trabajos y también a cumplir horarios o fuerza que sobrepase su capacidad, abandonar animales en la azotea o encadenarlos por periodos prolongados y utilizar también a los animales como premios. Como ya en algún momento platicábamos justo que a los niños, por ejemplo, en Día de Reyes o en Navidad se les regalan animales que posteriormente son abandonados, allá en Puebla buscan evitar esto. Las comisiones unidas aprobaron que a través de un correo electrónico se puedan realizar las denuncias sobre maltrato animal y en lo que respecta a la cría de perros y gatos, bueno, solo se podrán reproducir después de los cuatro años de edad. Las peleas de perros que también es todo un tema, Sofía, y que lo hemos visto a través de redes sociales, su promoción también será sancionada con uno a cuatro años de prisión y hasta dos a cinco años a quien organice, promueva, difunda o realice las peleas. Como ves, Sofía, son varios temas muy, muy importantes que por supuesto estaremos dando seguimiento para cuando ya se haya aprobado la reforma en su totalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!